La lluvia que se ha registrado en las últimas horas ha ocasionado varias emergencias en el departamento del Cesar. En Becerril murieron tres personas, dos de ellas indígenas yupas, luego que la creciente del río Maracas, en zona rural de Becerril, arrasara la vivienda en la que se encontraban. El acontecimiento sucedió promediando las 10 de la noche de ayer jueves en la vereda Roncón, localizada en la situada población. Davinson Restrepo, líder de la mencionada comunidad indígena, aseguró que el afluente se desbordó después que cayera un torrencial aguacero. La humilde residencia donde se encontraba Emilio Rodríguez Capitán, de 87 años, su nieto una niña de 6 años y Cecilia Castrillón, de 55, fue destruida por la ribera, arrebatándole además sus vidas al fallecer por inmersión. La morada quedó totalmente destruida. Luego que cesara el aguacero y cuando la mañana siguiente salieron los primeros rayos del sol, los moradores del lugar se percataron del infortunio y alertaron a las autoridades y a los organismos de socorro para que se apersonaran de la situación. Los cuerpos fueron hallados a 30 metros del lugar. Miembros de la policía se dirigieron hasta la zona y realizaron una inspección técnica al cadáver de la mujer que falleció. Los restos mortales de los yutpads fueron conducidos a un resguardo de su comunidad, donde serán sepultados de acuerdo a su tradición cultural. CNC conoció por parte de un funcionario de la Secretaría de Salud Departamental hay una persona desaparecida, por lo que Oficina de Gestión de Riesgo, la Defensa Civil y demás organismos de socorro realizan la búsqueda. Recomendaron a los indígenas y habitantes del sector que durante esta temporada invernal tomen las precauciones necesarias para evitar estos hechos lamentables. Votar por Aníbal por el Consejo es porque es una buena elección para mí, tanto para mis compañeros y sabemos que él tiene unos buenos proyectos que nos pueden ayudar más adelante a nosotros, a la comunidad.